Saludos, buenas tardes, bienvenidos. Un gran placer saludar a toda la República Dominicana y el mundo en este día viernes, inicio de fin de semana. Damas y caballeros, Santi Contreras. Swing, buenas tardes. Hoy es viernes. Santi, me gustó esa, mire. Duro. Gracias, Michael. Hoy es viernes. ¿Qué tal? Enero, bueno, tú sabes que enero es el mes más largo del año, tiene como 80 días. Y entonces la gente, tú sabes, por el tema de los gastos de diciembre, se complica la cosa, ¿verdad? Pero bueno, hay que seguir para adelante. Como siempre, Michael, la información es importante. Buenas tardes a ese público que siempre nos sintonizan. Bienvenidos a su casa de extremo a extremo. Vamos inmediatamente con los videos virales, Michael. Tú sabes que el tema de la delincuencia es un tema principal en la población. Es uno de los temas más importantes actualmente. Vamos a ver en pantalla este primer video que es viral a través de las redes sociales. Si es que dos delincuentes, vemos ahí en pantalla los alcajrizos, vemos ahí cómo entran a este salón y le quitan todo. A punta de pistola, atracan, asaltan a este salón de belleza en Santo Domingo Este. Realmente ahora hay que andar con los negocios a puerta cerrada. Hay que tener mucho cuidado, los propietarios de negocios, porque realmente esto no está nada fácil. Tú sabes que el gobierno, perdóname, el gobierno tiene que hacer una revisioncita. El gobierno, y específicamente el presidente Abinader, tiene un concepto de cómo resolver ese problema. Antes de ser presidente, el gobierno caminaba por todas partes, hablando de esa visión que él tenía. Esa visión, señor presidente, no ha funcionado. Revísela, que usted está a tiempo, usted es un gran dominicano, lo queremos, lo respetamos, pero tiene que revisar eso, porque la violencia sigue igual. Así es, miren en pantalla, como dije anteriormente, en la autopista de San Isidro, Santo Domingo Este, estos jóvenes encapuchados, bueno, ahí se ve claro, simplemente tiene mascarilla, es fácil de identificar. Vemos también otro video en La Vega, donde tres personas encapuchadas, con armas largas, vemos en pantalla. Miren ahí, hasta con chaleco antibalas andaban estos. Miren en pantalla, se robaron un millón de pesos, medio millón de pesos, perdón, en una casa. Para mí que, a eso lo vendieron. Al parecer, como que ya, sí, 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 lo tenían como ubicado. Y vemos ahí en pantalla como estos tres encapuchados, pues, entran con armas largas y penetraron a estas residencias en la comunidad Jagua Gorda, del distrito municipal Taveras, en la provincia La Vega. También tenemos otro video de una cámara de seguridad que capta este fuerte accidente. También, esto pasó en Tamboril. ¿En Tamboril? Sí, choque entre dos motociclistas. Ah. Vemos en pantalla, deja un muerto y un herido este trágico accidente. Siguen los accidentes de tránsito, los motoristas, los motociclistas, una de las principales causas de muerte en nuestro país. Más que el COVID, los accidentes de tránsito. Es que andan como locos. Increíble. También tenemos un agente de la DICET que trata, que arresta a este joven. Miren la manera. Arrestaron a este joven. Por supuestamente, él se puso violento con los uniformados tras multarlo. Sí. Y vemos ahí en pantalla como estos tres agentes tratan de apresar a este ciudadano. Muchas críticas a los familiares. Obviamente, protestaron por la forma en el que los agentes, pues, agredieron a este ciudadano. También muchos ciudadanos, Michael, son muy violentos a la hora de tratar con las autoridades. Y eso tampoco se puede permitir, sin duda alguna. También tenemos otro video de la Policía Nacional. Que se forma, que se forma, que se forma, que se forma, pero ¿dónde está el avance? Importante. La Policía Nacional en el municipio de Sánchez, provincia de Samaná. Sorprendió, sorprendió a este grupo de motociclistas, también echando carrera. Miren en pantalla. Esto también es otra pandemia. La carrera de motores. Importante esto. Los policías, pues, trataron de detener a estos motociclistas que estaban echando caras, que es un negocio. Es un negocio. Ahí se apuesta mucho dinero. ¿Se apuesta dinero? Mucho dinero se apuesta en esta carrera de motores. Una denuncia que me hacen llegar a través del Instagram, y es de esta zona, la zona de la avenida George Washington, en el malecón. El malecón. Tenemos video de, miren ahí, la cantidad de basura. La cantidad de basura que está frente al Hotel Catalonia. Ah, el Hotel Catalonia. Sí. Ah, ya, sí. Vemos ahí la gran cantidad de basura que se acumula en esta parte del malecón de Santo Domingo. Intinguida. Atención a la alcaldía. Carolina. Atención a medio ambiente. Por favor, no más FAO. Así es. Vamos a conocer la noticia de última hora. Pero antes, perdón Santi, que te interrumpa, perdón Michael, vamos a hacer una denuncia que en el día de ayer yo mismo lo vi. Un camionero que va por el malecón de manera errática, a toda velocidad, tirando el camión arriba a la gente. De verdad que es una lacra de camionera. Hay camioneros muy decentes, pero este es un tipo súper indecente. Claro, porque mira, ahí está la placa. Es un camión blanco, al lado de la puerta tiene un escudo de la bandera en dos colores. O sea, ahí va de una manera terrible. La placa es L38-6459. Atención DGC, atención Radiopatrulla y atención Policía Nacional. Porque de lo contrario, algún día va a causar un accidente a un par de gente inocente que vaya trabajando por el malecón político. Y va a ser muy tarde. Cuando lo vigilen y se den cuenta que este camionero va de manera errática, tirándole el camión encima a los carros, pues quizás tomen cartas en el asunto y esto no siga sucediendo. Me da pena porque hay señoras que manejan, que son animales, son lacras. Animales, sí. Al final de la tarde son miserables, pero qué pena que esto siga sucediendo y que el malecón realmente no tenga más vigilancia. Vamos a conocer en estos momentos la información de última hora. Más de 7.174 los casos de COVID. En las últimas 24 horas se realizaron 30.000 pruebas PCR. Importante señalar que nunca se habían realizado tantas pruebas como ahora. En estos últimos días el récord de pruebas, el promedio es de 30.000 pruebas diarias. Pero importante también que hay muchos casos. Pregunto, pregunto Santi, perdóname, pregunto. 7 muertos. Si el 70 dio hace un mes el COVID, si no puede vacunar, la tercera, la tercera. Atención, a mí hace un mes que me dio, ya, salí de eso, ¿me puedo vacunar? Contésteme. Atención a las autoridades. El senador Eduardo Estrella, presidente de la Cámara del Senado, pues dio COVID positivo por segunda vez. ¿Por segunda vez? Por segunda vez, Eduardo Estrella. Yo soy Dios castigando. Mentira, 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 mentira. Los medicamentos, Michael, los medicamentos de gripe y antigripales están muy escasos en las farmacias. Salud pública disminuyó la capacidad en los estadios un 50% en el estadio de Quiqueya, aunque en el día de ayer yo tengo imágenes de cómo estaba el estadio de Tetelo Vargas, que estaba full. Ya como que no están respetando mucho las medidas de salud pública, ya casi nadie le está haciendo caso a eso. También tenemos un aumento importante en la cantidad de hospitalizaciones en el Gran Santo Domingo y en Santiago. El Colegio Médico reveló que en el hospital Marcelino Vélez la capacidad está a un 76%. O sea, que realmente de mujeres embarazadas que tienen COVID ha ido en aumento. Vemos ahí en pantalla también que el gobierno dominicano... Marcelino Vélez y Santiago. Eso es aquí en la Isabel Aguiar. Sí, en el Isabel Aguiar. En el Isabel Aguiar. Los hospitales de Santiago y Santo Domingo, pues realmente ha aumentado bastante la hospitalización por COVID. El gobierno dominicano autoriza la venta libre en las farmacias de la prueba del COVID-19. Ay, qué bueno. Las pruebas de antígenos, usted las va a poder comprar en las farmacias, aunque son poco confiables. Quiero informarles, estaba ya en Cuesta, atención Giselle, quiero informarles que a Cuesta han llegado 5, 6, 7, 8, 9 libros interesantes sobre la problemática COVID. El ciudadano que tenga interés en profundizar cómo impactó el COVID en la economía. Todo eso ya llegó en libros. Ayer señalamos que la prueba de antígenos al Estado les cuesta 174 pesos y la prueba PCR 580. Muchas quejas porque los laboratorios cuestan más de 5,000 pesos la prueba PCR. Vemos en pantalla y la de antígenos 2,000. Vemos en pantalla el tuit de Marco Antonio Solís, que fue tendencia, ha cautivado las redes, el Buki, por sus declaraciones, por sus tuit. Y vemos ahí, dice que el COVID es como el amor verdadero, dice él. ¿Cómo así? ¿Qué se explique? Uno ya lo tuvieron. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo ya lo tuvieron? Otros lo van a tener. Otros lo van a tener. Algunos, justo en estos momentos lo tienen, y otros jamás sabrán por qué ya lo tuvieron. Vemos ahí en pantalla al Buki este tuit en el día de ayer. También tenemos el top 5 inmediatamente, la ADP. Vemos ahí en pantalla segura que más de 10,000 maestros tienen COVID. Reiteran el llamado a los maestros a no asistir a las aulas hasta el 31 de enero y hasta que se reduzca la positividad del COVID-19. Segundo tema en tendencia, vamos a ver en pantalla, y es que dictan prisión preventiva contra padres que golpeó este salvaje a su hijo con un cable de bicicleta. Miren en pantalla, este abusador, así mismo hay que darle con los cables, así mismo hay que darle. Es un perro. ¿Cómo a tu hijo tú lo maltratas de esa manera? Tú lo puedes corregir. Se hablaba mucho del maltrato de los niños en el nuevo código penal, y es que a los niños usted no puede abusar así, usted lo puede corregir. Te puede creer en una mentalidad de monstruo y de asesino y de criminales en serie. Cero violencia. Tercer tema, Margarita Cedeño. Dice que no es posible que la policía no sea capaz de dar con Alexis Villalona, el abusador de Marí, dice Margarita Cedeño. Aunque tú crees que lo están buscando, Michael, o lo están buscando. La policía en esa parte no es transparente, pero a veces no es un asunto de la policía, sino que la política obliga a la policía a mantener silencio. Pero lo percibo así. ¿Usted cree que lo andan buscando o es un mediante? Tiene que haber una fuerza oscura que esté manejando esa situación. Porque si ellos quisieran, lo encontraran hoy mismo. Cuarto tema en tendencia. Una mujer encontró a su esposo. ¿Qué? Vemos ahí en pantalla a su esposo con las manos en la masa. ¿Cómo así? Eso. Con otra chica. Vemos imágenes. Tengo un video ahí arriba. No, no, no. Eso de prestigia al hombre. Del momento exacto. Miren ahí cómo ella trata. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ella quería hablar con ella. ¿Con la mujer? Con la mujer. Ay, bobo. Ay, bobo. Miren ahí dale auto. Pero es que Michael, tampoco yo no entiendo cuál es el problema de darle una bola a una chica, a una joven. Uno no puede conversar. ¿Y no quería salir ella? Uno no puede hablar. ¿Cuál es el miedo, Michael? Por eso conversando que están. Yo lo que quiero hablar, ven. Ahora que sí que son dos mil violentas. Ahora también tenemos otro video. No sé si quién, quién vio aquí, eh, quién vio aquí el, el video de la materialista. ¿Entendéis? La materialista. ¿Qué pasa? ¿Con qué? ¿Otra vez? ¿Se encuentro? Hay un video caliente de la materialista. ¿Pero con qué? ¿Pero con qué? Un olifán. Ah, no. Dándose, dándose amor propio, bajando aplicaciones. No, 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 no. A mí, la materialista. Mira, me decepcionó esa muchacha, amigo. Sí. Y punto. Me decepcionó y punto. Yo lo que. Me decepcionó y punto. Yo lo tiene. Me decepcionó y punto. Me decepcionó y punto. Me decepcionó y punto. No, llamar la atención, atención, atención pro consumidor, atención es de Alcántara. 120 dólares para ver el video de la materialista y al final no enseñó nada. Así no. Está abusando la materialista. Así no. Arroba Santi Contreras, arroba de sermos 15, Michael. Listo. Hoy es Día Mundial de la Lógica. Atención. La UNESCO ha decidido que un día como hoy es Día Mundial de la Lógica. ¿Qué es la lógica? Es el arte del buen pensar. Cuando usted le aplica lógica a cualquier problema, usted muy posiblemente esclarezca ese problema. Porque la lógica es un instrumento del progreso. La lógica. La lógica es un mecanismo científico para usted encontrar la verdad. Y la UNESCO dijo que un día como hoy es Día de la Lógica. Listo. 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 Listo.